El Car... El Car... El Car... El Car... El Car... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos todos con el garrote! Tengo preocupada porque me grita Algo le pasaba, no sabía qué hacer A ver a mi doctor y entonces le expliqué Que cuando me acercaban se ponía la espalda No me daba bolivia y a veces me decía Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo a mi amigo No te preocupes más, te expliqué lo que dijo Y vele, y vele nomás Pon el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás Pon el garrote, pon el garrote Pon el garrote, que le va a gustar Entonces yo le dije, mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar En fin no tengas miedo, pero dame caso Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije, ni la linda Entonces le expliqué, que le dijo doctor Y vele, y vele nomás Pon el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás Pon el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás Pon el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás Pon el garrote y bien que le gustó Estaba descontenta y nunca yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a brotar Salías a la puerta, decí que terminó Al otro día mi negra estaba de mi moza Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que su bocancita Se encuentra de Canadá y no lo mira bien Y vele, y vele nomás Pon el garrote que le va a gustar Dele, y vele nomás Pon el garrote que le va a gustar Que le va a gustar Que le va a gustar Le di, le di nomás Pon el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás Pon el garrote y bien que le gustó Pon el garrote y bien que le gustó ¡Suscríbete!